Uno de los cinco pandilleros fallecidos en el enfrentamiento fue identificado como Luis González, de 20 años de edad. Estaba enlistado entre los 100 más buscados del país, según la policía. El intercambio de disparos inició cuando elementos de las fuerzas especializadas de reacción patrullaban esta zona del Cantón Palacios de San Rafael Cedros, del departamento de Cuscatlán. La fuerza salvadoreña de intervención intervinieron, también la FIR, pero hubo un intercambio de disparos en el Cantón Palacios, ya que este cantón es asediado por toda esta pandilla, en el cual hay cinco fallecidos. Tienen delitos de homicidio, robo, violación, privaciones de libertad. Es la estructura que ha estado operando en San Rafael Cedros y que ya se les dio varios golpes a esta clica, ya se les quitaron los medios, tenían motos robadas, armas de fuego. Y con esto, pues prácticamente estaríamos ya teniendo a San Rafael Cedros como una de las zonas más seguras acá en El Salvador. De acuerdo con las autoridades, los sujetos también estarían vinculados al asesinato del agente Raúl Sarbelio Ayala Barahona, hecho registrado la semana pasada en San Vicente. Además, los relacionan con la privación de libertad del síndico del municipio de Rosario, Julio César Peña, quien continúa desaparecido desde hace cinco meses. Como es el caso del síndico, fueron procesados solo por privación porque no hemos encontrado el cuerpo. ¿El síndico de dónde? Del Rosario. En la escena fueron encontradas tres armas cortas. La vivienda donde estaban los pandilleros en el momento que se registraron los hechos, según las autoridades, fue usurpada hace unos dos años. Desde entonces, fue utilizada como caza destroyer por esa estructura criminal. Aquí es donde brincaban, lo que comúnmente se llama cuando alguien va a ingresar a una pandilla, aquí en este lugar ellos se encargaban de brincar a los que iban a entrar a las estructuras criminales y lo ocupaban como un campo de entrenamiento, porque prácticamente ahí el lugar es una montaña. Familiares de los fallecidos llegaron a la zona y aseguraron tener conocimiento del vínculo de los sujetos con las pandillas. La policía presume que otros cinco pandilleros habrían huido durante el intercambio de disparos. Para el noticiero, Adriana González.